El rey Herodes El tetrarca, no queriendo emitir sentencia alguna para un loco soñador como lo definió ante su silencio, lo devolvió de nuevo ante Pilatos para que fuera el pretor quien lo interrogara y lo sentenciara. Yo desde niño me aliste a la gran legión de tus adeptos, tus seguidores, y si Pilatos no tomó la decisión de liberarte, Dios lo perdone. Por ti mi amigo, tú eres cautivo de mis deberos. Tú eres el Dios de mi casa, de mi raza y de mi cielo. Y al final te presentaron al pueblo y te sentenciaron. Y abrazado a una columna de venganza y de injusticia, te azotaron con malicia. Y con punzante epina coronaron tu cabeza, depreciando tu realeza y tu infinita grandeza. Gloria a mi Señor, con tu pasión mi corazón me enlazarelo. Y contigo iré, me seguiré, siempre con fe mi compañero. En la cofradía de mi amor. Gloria a mi Señor, mi procesión y mi oración de penitencia. Salve a la hermandad de mi arrabal, la catedral de mi existencia. En la cofradía de mi amor. Y con manto y caña te adoramos. Púrpura y azúcar bendecida. Dios te salve, Rey de los cristianos. El gran deseo de mi vida. Hijo de María Inmaculada. Que es la encarnación de nuestra cuna. La que nuestra madre con su nana. Me hicieron al son de tu amargura. La que nuestra madre con su nana. 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 Con Cristo te perdonamos, con Cristo te perdonamos. Pilato, allá tú con tu conciencia. Gloria, gloria, Señor. Gloria, gloria, Señor.